Son Noticias 24.com Como gobernador de Antioquia, felicito a las tropas de la 4ª Brigada del Ejército Nacional por el operativo que en este momento adelantan en inmediaciones de Porcecito, nordeste del departamento de Antioquia. Allí habrían detenido a tres vehículos, al menos de alta gama, con presuntamente integrantes del bloque Magdalena Medio de las disidencias FARC. Se cree que algunos de ellos tienen órdenes de captura vigentes. Se cree también que alguno de ellos está participando en la mesa de negociación. No vaya a ser ahora que en el marco de la paz total le levanten de urgencia a los otros dos delincuentes que están allí la orden de captura. Así será muy difícil premiar el trabajo y el esfuerzo de nuestra Fuerza Pública. Sea esta una vez más para hacer preguntas del siguiente tamaño. ¿Hasta cuándo el cese al fuego que le ata las manos a la Fuerza Pública en Antioquia? Y segundo, que hacen cabecillas de quienes tanta zozobra y terror le infligen al departamento de Antioquia, con el que está negociando presuntamente por ellos en el marco de la mal llamada paz total.